Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a www.catamarcasnoticia.com.ar Compartimos con ustedes los titulares más importantes para este día. Hay 400 personas con SIDA en Catamarca. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. En la provincia existen actualmente 400 personas que conviven con el virus. Y hoy se realizan actividades tendientes a la prevención y difusión de las características de esta enfermedad y sus modos de contagio. Paro en rentas. Los trabajadores de la Administración General de Rentas cumplen hoy con un paro total de actividades, solicitando que se les pague lo que indica la ley. Reclaman que el gobierno no les reconoce lo que les corresponde. Proponen que el Estado controle de Cat. Se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para declarar de propiedad pública las acciones de clase A de la empresa EDECAT que constituyen el 51% que fueron tomadas por el Estado en la intervención que se dio en el mes de octubre. Dicho proyecto propone que el Estado controle definitivamente el servicio. Gracias. 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 Gracias.